Mi amor platónico No, que me da vergüenza Que empiece la rubia, rubia Rubia, di que... Presenta a Salva Hola, este es el amor platónico de mi hermana Hola Estamos aquí en frente del polideportivo de Modell Bueno, os quiero presentar a mi hermana Noelia y Toride, ya tú, como queráis llamarla Adiós, y... Adiós, Carlito Y a Salva La acabo de conocer hoy, pero no importa Porque es el amor platónico de mi hermana Soy el ganador por dos años consecutivos Y tiene a mi hijo Y tengo a su hijo, que tiene un ojete aquí Y mi hijo Uy, huele a caca Y ahora este es mi marido Hola Hola ¿A que es muy guapo? Dame la cámara ¿A que es muy guapo? Pues mío, no lo podéis tocar Lo siento Bueno Ella es mi novia Yo le he dado batido cuando era chico Lo puedo violar Esto es elo Que le puedo dar los chico cuando me da la gana Dale un ojelo Vale ¡Oh! Pues por supuesto Así se lo diga el brito Este es el payagua, Alberto, como queráis llamarle Chochau no te quites Y ese es el chochaui Chochau Chau 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 Y cortamos la transmisión Bye Bye Chau Chau Chau